¿Cómo me mira esa mujer? ¿Cómo me aprieta esa mujer? Le pregunté yo por su nombre Y me salió con un E Pero esa chica me vacila Pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda Pero esa chica me vacila Porque tú juegas con mi mente Si loco me quieres ver Solo te quiero conocer Lo que tú haces es correr Aquella chica me vacila Pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda Pero esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me gusta como baila banda Pero esa chica me vacila Tú no ves como ella baila Me vacila Como lo mueve esa mujer Como ella mueve esa cadera Ella me hace enloquecer Esta chica me vacila Esta chica me vacila Pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda Esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me gusta como baila banda Esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Gracias por ver el video.